Bueno, no mucho más para agregar de lo que han dicho Hugo y Pablo. Simplemente decir que, bueno, justo esto que dice Pablo, para mí es lo fundamental. No darle respiro a esta... Nuestro pueblo está ansioso de encontrar propuestas que lo convoquen a pelear contra todo lo que le está pasando. Porque la verdad que son arrasadoras las medidas que toman estos tipos. Bueno, nosotros somos militantes de mucho tiempo y sabíamos que esto iba a ser de esta manera con un gobierno neoliberal de derecha en un contexto regional donde, bueno, se han dado el lujo de meternos presos a uno de los líderes más importantes que es el compañero Lula. No obstante, está respondiendo el pueblo brasileño y los pueblos de América Latina y del mundo como lo hicimos nosotros la semana pasada, lo hicimos ayer, que tuvimos otra vez frente a la embajada reclamando por la libertad del compañero. Y acá no nos podemos olvidar de los problemas que tenemos cotidianamente y esto que relata Pablo, que vamos a estar en la calle, es una forma... Es decir, tenemos que elaborar un programa, tenemos que seguir discutiendo los puntos, hemos avanzado, estamos avanzando en eso, necesitamos que se sumen todas las organizaciones. Acá no son tiempos de divisiones, son tiempos de unidad, tiempos de construir unidad férrea contra esta política. La garantía de que estos tipos se vayan derrotados en el 2019 es que haya una alta conflictividad social en nuestro país, una alta conflictividad gremial y política, que estemos juntos y que no pensemos que no, porque vos pensás así que vos... Por lo tanto, esta marcha, esta acción del miércoles 18 del ruidazo, es un avance importante, que lo podamos ya empezar a coordinar entre nosotros, ya se viene haciendo. Sumarle esta marcha de las velas del 2019 me parece también trascendental. Hay que llamar a los compañeros de todas las ciudades del país a que lo hagan, porque si esta representación nacional, que somos, como lo llamamos nosotros el 21 de febrero, 21F, malas multisectoriales, tenemos expresión en toda la Argentina, en todas las ciudades. Entonces hay que llamar a que esto se replique en todas las ciudades importantes de nuestro país, esta marcha de vela que no cuesta nada hacerla con un palito, con una vela arriba, con un vasito de plástico. Y también vamos camino a hacer un acto el 1 de mayo, que no va a ser justamente el primero, sino que va a ser el 27, porque hemos resuelto el microestadio de Ferro, ¿no? Bueno, el 27 de mayo, vamos a hacer un acto todos juntos. De abril. Es perdón, de abril, todos juntos. El paro de la CGT y el... Porque claro, es el aniversario del paro de la CGT en la época de la dictadura. Y la verdad que, bueno, es una manera de conmemorarlo ese día, 27 de mayo. Ahora, quiero decir que ahí, en un principio iba a ser el 1 de mayo, un acto en conjunto con todos los movimientos sociales. Siempre hay algunas cosas para que uno haga un acto, otro lo haga otro. Todavía no hemos podido superar eso. Y yo digo, llamo a que hagamos el esfuerzo. Porque acá estamos sentados compañeros y compañeras que no hemos coincidido y no hemos peleado más de una vez. Sin embargo, hoy ponemos por encima de nuestras diferencias, secundarizamos la diferencia en pos de los problemas que tienen los trabajadores y el pueblo argentino. Si uno es dirigente en nuestra patria, no puede pensar, es que, ah, no, no me siento con vos porque nos peleamos en la CTA y no tenemos nada que ver. La verdad que eso es una irresponsabilidad absoluta. Entonces hay que hacer el esfuerzo, no a lo que estamos sentados acá, nada más, sino todos, porque acá son todos dirigentes militantes, de tratar de ir juntando, tendiendo puentes para que podamos superar esta situación, porque vuelvo a decir que tiene la única manera que en el 2019 lo podamos derrotar. Así que bueno, nos vemos en principio el 19, después el 27, y seguro para mayo algo también vamos a preparar en la época de la semana de mayo.